Estos son 200 de Porbono 3 que nos entregan el Ministerio de Deporte a través de Orlando Vargas, su secretario, y el ministro se comunicó personalmente, Rafael Morghe, que tenía un compromiso, no podía venir. Y también son dos cosas más, primero demostrar lo que hicimos con el arreglo del salón que tenemos, que ya está habilitado para eventos, con el de Porbono 2, y algunas bastantes cosas que hicimos, pintamos juegos, cortamos, vamos a condicionar al club con el de Porbono 2 y los recursos que tenemos de la cuota societaria, nuestros empleados del IPS, que este es un club de empleados del IPS, pero como decía el doctor Gómez, su presidente, esto arreglo no hubiésemos podido hacer solamente con la cuota societaria. Y bueno, hoy recibimos el de Porbono 3, otra vez este 200, que vamos a seguir hablando, que hay muchas cosas, y a su vez nos sirve para un servicio a nuestros empleados y a la comunidad, que es el lanzamiento de la colonia de vacaciones a partir del 21 de diciembre, donde vamos a estar de lunes a viernes, de 8 a 14, 30 horas, y vamos a recibir a nuestras personas mayores una vez por semana, y los otros cuatro días, a 100 chicos aproximadamente por día, donde realmente damos un servicio articulando con el Estado, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Deportes, con la Subsecretaría de Acción Civil, Defensa Civil, quiero decir, con el PAS, el Programa de Acción Solidaria, a través de su coordinadora, Mirta Mariña, todo es articular al Estado para dar un servicio a lo que más necesitan. Yo siempre digo, acá el año pasado vimos chicos que por primera vez conocieron una pileta en su vida, así que nos llenó orgullo de esto, y bueno, trataremos de darle, se le da de comer, se le da el esparcimiento, y una atención primaria, también a través de la atención primaria de salud pública, que también hoy no pudo venir el doctor Sotelo, pero también se le da, o sea, es algo muy completo, y si llueve, en esos días ya tenemos salón acondicionado para que pasen ahí también. Estamos preparados para esta colonia de vacaciones, articulándolo por el Estado y dando lo que dice nuestro gobernador y nuestro conductor, estar cerca de la gente, en este caso, lo que más necesitan son ellos. Nosotros tenemos aproximadamente 200, 250 clubes inscriptos, a los que se le va a entregar a todos, se están entregando paulatinamente, tanto el Ministro como los diferentes de sus secretarios, cada uno tiene un paquete de deporbonos para hacerle llegar a los clubes y las asociaciones deportivas. Obviamente lo importante es que estamos yendo a los lugares para ver qué se hizo con el deporbono, por eso no es casual que estemos acá, porque sabíamos las obras y las acciones que se hacen, que es lo importante. Acá no te olvides que va a ser por tercer año consecutivo una cantidad importante de jóvenes y adultos mayores que van a venir a disfrutar de estas instalaciones, entonces es importante que cuando reciban los recursos que el Ministerio y el Gobierno da, se pueda invertir en infraestructura para darle comodidad a los socios y a la gente que en verano va a poder disfrutar de esta colonia de vacaciones. ¿Qué rol cumple el deporbono, no es cierto, en un contexto por ahí donde los clubes no la están pasando bien? Bueno, usted lo sabe mejor que nadie. ¿Qué es lo que más le manifiestan los distintos directivos, no es cierto? Sí, mira, el deporbono como toda acción social es una acción compartida. Nosotros siempre decimos eso. Nosotros, el Ministerio de Deportes, el Gobierno de la provincia, da la posibilidad de acceder al deporbono a todas aquellas entidades que tengan los papeles, que estén registrados como realmente una entidad deportiva. Ahora, la responsabilidad de vender y de capitalizarse económicamente es de los clubes. ¿Me entendés? Entonces estamos haciendo un trabajo en forma conjunta sin quererlo entre los dos. Nosotros aportamos lo que es el premio, aportamos lo que son los talonarios para vender, pero son los dirigentes los que salen a vender para conseguir el per cápita que van a utilizar seguramente en su mayoría para infraestructura, que es lo que nosotros queremos. Nosotros insistimos que lo más importante de platas que se recauden es invertir en infraestructura, porque es lo que va a hacer que se capitalice de socio de un club. Mientras más cosas tiene un club, más cantidad eso va a tener y ahí va a entrar un dinero también genuino para que se pueda seguir haciendo, continuando con acciones deportivas, culturales y sociales dentro de un club. ¿A partir del Deporbono han recibido nuevas solicitudes de clubes que quieren inscribirse al Ministerio, al Registro de Entidades para justamente recibir este beneficio? Sí, mira, el Ministro cuando la otra vez contaba que cuando él asume el cargo del Ministerio teníamos contado con las manos la cantidad de clubes que tenían los papeles al día y que podían tener acceso a diferentes beneficios que da un Estado. Y hoy nosotros tenemos 200 clubes inscriptos reales con papeles y más 30, 40 clubes que están obviamente con el tema de solicitar el Deporbono, están haciendo los papeles. La parte contable y legal del Ministerio de Deportes está para ayudar, para que puedan acceder todos los clubes. Tenemos una excelente relación y un excelente trabajo que hace Personería Jurídica para que nosotros podamos cuanto antes sacar esos papeles para que los clubes puedan acceder a todos los beneficios que dan los Estados cuando un club es ordenado y tiene los papeles en regla.